Viene imponiendo un nuevo estilo, sentimiento, cariño, pero con caridad y canciones originales ¡El Chinito delante! Dime, dime, solo dime qué pasó Dime, dime, ¿por qué no volviste más? Si prometiste volver, si juraste regresar Día y noche te esperé, llorando te esperé Si prometiste volver, si juraste regresar Día y noche te esperé, llorando te esperé ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo sucedió? ¿Cómo? Lo entiendo, ¿pero qué diablos pasó? Si tú me amabas, corazón, yo te quería de verdad Nuestro amor era eterno, ¿cómo pudo terminar? Si tú me amabas, corazón, yo te quería de verdad Nuestro amor era eterno, ¿cómo pudo terminar? Dime, 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 ¿por qué no volviste más? Si habíamos prometido querernos hasta el final ¿Ahora? ¿Dónde estarás? ¿Qué vida llevarás? Ojalá seas feliz, aunque no a mi lado Dios mío, Dios mío, solo pido compasión Dios mío, Dios mío, Dios mío, solo pido compasión Remedian este dolor, ya siento desvanecer La piedad de mi alma, ay, la vida se me va Remedian este dolor, ya siento desvanecer La piedad de mi alma, ay, la vida se me va Estoy llorando por ti, sin saber si volverás Día ni noche, no estoy sufriendo por tu amor Cansado de mi espera, te sabe Dios y volverás Las penas me están matando al no tenerte aquí Estoy llorando por ti, sin saber si volverás Día ni noche estoy sufriendo por tu amor Cansado de esperar, te sabe Dios y volverás Las penas me están matando al no tenerte aquí Para que bailes y goces Anselmo Ponce por Pachachaca Vamos, Victoriano Condo por Espinal Y con Guayua Producciones, la nueva imagen de la música andina De Juan Guayua Condor Pusa Nos vamos por el centro del Perú Juan Cabelica, Juan Gallo, Cauja, La Orulla, Darma, Junín, Cerro de Pasco, Juan Uco Llegamos al oriente del Perú ¡Bingo María, un chisato coche!